Ay, mujer, la gente está diciendo por ahí que yo soy un venao y que estoy amarrado. Ay, mujer, dime que eso es un cuento, por favor, que no soy un venao y que sigo pegado. Que cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones. No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores. Y con tigueres te dio andando en los callejones. No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores. Que cuando fui a Nueva York tenía amantes por montones. No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores. Y que de botellas vacías estaban llenos los lincones. No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores. Y que no me digan en la esquina. El venao, el venao. Que eso a mí me mortifica. El venao.